Oca, busca la pelota, Ecuador está para tomar el Araujo, la saca Araujo, Araujo la tira para Piquerés, corre Piquerés, no va a llegar, la pelota afuera de la cancha, lateral que va a ser el seleccionado ecuatoriano, estamos recorriendo 30 segundos de los 6 adicionados, si, se viene la última variante de Ecuador, camiseta número 20 para el hombre de Melec, Dixon Arroyo, va a haber lateral, que va a estar efectuando Bayron Castillo, Castillo tira la pelota, va sobre el costado de la derecha, la pelea Ecuador, la trata de tomar Alan Franco, tiro Franco, esa pelota es de Josema, Josema la saca, le pega para adelante Josema, tiró para Maxi Gómez, Maxi Gómez para Pereiro, Pereiro para Maxi Gómez, va llevando Maxi Gómez, lucha Maxi Gómez, trancó Maxi Gómez, quedó para Pereiro, llevó la pelota a Pereiro, va hacia la media cancha, aparece Valverde, sube Nández, lleva la pelota a Valverde, puso para Nández, Nández corre, zona de la derecha, va a levantar el centro, desbordó, levantó el centro, vecino, gol, 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 gol. Gol, gol, Uruguayo Pereiro, gol, Uruguayo Pereiro, Pereiro, pone la cabeza, Pereiro, otra vez la generosidad enorme de Nández, corriendo por la zona de la derecha, había pegado un trancazo infernal Maxi Gómez en la mitad de terreno, la pelota llevada con el corazón y el alma de los celestes, que ya no tenían fútbol, derivó a la banda de la derecha y ahí fue a ofrecer todo lo que tenía el jugador del Cagliari, levantó Naita Nández y su socio en el equipo italiano, Gastón Pereiro, apareció para meter el frentazo de alivio, de alegría, de felicidad, el campeón del siglo grita gol, Uruguay 1, Ecuador 0, en el minuto 47 del segundo tiempo, Pereiro. Emocionante el final del partido, emocionante el desborde de Nández y Pereiro, una de las cartas de Tabárez en la jornada de hoy, termina metiendo un cabezazo estupendo hacia abajo para que explote el campeón del siglo. Es un triunfo enorme de Uruguay, porque jugó mal, porque fue dominado por el rival, pero estos son los partidos que te llevan a Catar. Terrible partido, complicado de verdad, con Ecuador dominando, sin embargo, dos movimientos decisivos. Uno, la osadía de Nández para tirar un drible en una situación complicada, aparte de un buen centro. Y para terminar, algo que no venía pasando, que un volante ofensivo se metiera para sorprender, los descolocó totalmente Pereiro, a los ecuatorianos, buena definición. Venía de recibir críticas en la última jugada donde había perdido una pelota en la mitad de la cancha. Ahora hizo explotar a este estadio. ¡Golazo! ¡Di Colono! Sport 8.90